hola que tal mis amigos como están los saludos amigo de alberto castrejón amigos miren en este día vamos a darles un paseo por aquí por nuestro jardín con mi nietecita mariana ella es nuestra primer nieta y la estamos presentando tiene dos meses de edad es una bebé muy pero muy hermosa y así es que les vamos a les vamos a mostrar las rosas miren para los que les gustan las rosas a los que me siguen por las rosas miren aquí están esas rosas bien lindas miren a mar y le encantan las rosas así es amigos miren están las rosas en su mero apogeo amigo estas son unas rosas rojas rosas perdón y aquí este está la dueña también de la que las cuida aquí hola amor tienes que decir algunas palabras para los a los seguidores pero ahorita no hay rosa más hermosa que la bebé la recio para que te escuchen verdad que si mi amor le digo que ahorita no hay rosa más hermosa que la bebé verdad bebé verdad que si aunque es cierto que todas las rosas están hermosas pero ahorita estoy muy contenta ya que me trajeron a mi bebé a visitar nos trajeron a la bebé a visitarnos pero si claro que estoy feliz con todas las rosas que están en su mero apogeo como dicen unos por ahí todas están ahora si todas están floreando todas están floreando ya ya algunas ya este ya se están empezando a secar y están empezando a necesitar que le empiecen a cortar sus flores muertas pero hay unas que están empezando pero ya todas tienen rosas y se ven hermosas estas son las flechas favoritas mías porque se ven todas florean y hay de todos los colores así es amigos miren pues aquí empezamos poco a poco con mi esposa con dos rosas y fuimos plantando cada vez más aquí aquí puedes ver puede ver este estas miren son de un color diferente son de dos colores estas apenas están floreando y también se llenan de se llenan de flores y de botones todas estas rosas así es que para allá también tenemos otras que hemos seguido plantando pero este como les digo es muy difícil pasar todo porque debido a que son varias no nos damos abasto de estarlas pasando y este el vídeo fuera muy largo que así es que me he transmitido en vivo pero no les había yo grabado un un vídeo más o menos de de así las rosas así como están floreando miren esta es esta es otra área que empezamos apenas no tiene mucho que empezamos a plantar sobre esta área y tenemos estas estas rosas de diferentes amigos porque nos gusta estar este estar este trayendo nuevos colores que son este los colores diferentes miren estas son unas rosas bien lindas bien hermosas color diferente bien bellas amigos y aquí está esta otra mira para allá tenemos otra esa la tenemos ahí no la hemos podado pero pero también es un color bien bien lindo amigos bien hermoso este es un color bien bello miren estos este año no las pude estos porque quería yo ver cómo se veían cuando cuando se estuvieran este floreando así y este pero así se ven amigos miren para allá también tenemos más tenemos más y ahora miren esta como esta miren es un color único es un color único bien lindo bien hermosas estas estas rositas que les digo que y no es tan fácil cultivar los amigos porque pues es fácil y como yo siempre os he mostrado verdad que este que que es este no lleva mucho mucho trabajo las rosas amigos este las cultiva uno fácil y pues como les digo con una buena guía miren estos amigos las rosas también estas cuando se empiezan a reventar los botones están bien lindas miren estas otras son color diferentes hemos comprado de rosas diferentes y así es como como están amigos como les digo no es muy difícil cultivarlas y yo ahí en mi canal de youtube aquí en el canal pues tengo las guías de cómo mantener las libras de plaga todo bien bien este abonaditas y dando sus rosas grandísimas miren tenemos de todo tipo de rosas amigos así es que no 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 más tenemos unas y cada vez vamos sacando más miren como aquí estas son unas rosas gigantes las rojas gigantescas ahí tenemos las perfumas tenemos las otras de ese color tenemos a la bebé maria ahí está la maria amigos miren por este lado tenemos estas otras miren como les digo son de varios colores diferentes y hay unas que apenas están están este empezando a florear y unas que están llenas de botones así es que dentro de unos ocho días esto va a estar bien hermoso por eso les digo les quería compartir ahorita y preguntarles si quieren que les siga yo pasando más de videos de las rosas amigos yo con gusto miren para allá tenemos ese lado también tenemos varias y están este como les digo están apenas floreando algunas miren rosado rosado bien bonito amigo bien bonitas que están las rosas están para los lados que voltee va a encontrar rosas aquí en esta casa porque mi esposa es lo que más le gusta y yo pues tengo que complacerla si no quiero que se enoje verdad porque no estoy para contarles ni ustedes para saber pero miren por este lado ahí tenemos las pequeñitas esas tenemos de varios colores y varios sabores amigos ahí están llenas de botones como ven miren aquí tenemos las violetas miren estas rosas también son rosas gigantescas son les encanta la tierra aquí yo creo porque son unas rosas bien bien lindas amigos y para todo el lado que vayamos amigos vamos a encontrar rosas y más rosas ahora no es muy difícil mantenerlas como les digo pero siempre requiere de un gran de un gran este de un gran esfuerzo para mantenerlas este para mantenerlas este sin plaga y bien este cuidaditas limpiecitas por este lado tenemos más miren así es que amigos pues fue un gusto poderle pasar un poquito de nuestro jardincito y este así es que vamos a terminar el video y yo voy a mar y may bebé y este yo no sé cargar niños yo no sé cargar bebés tuvo 6 dice que no sabe cargarlo no aprendió con 6 nos vamos a despedir solo queríamos darles un paseo por el jardín y mostrarles a nuestra nietecita a nuestra primer nietecita mariana saludos para todos ustedes bendiciones nos vemos en el próximo video amigos saludos bendiciones